Lo que os cuento en este vídeo es la verdad, y nada más que la verdad. Hace tres años no lo podía ni recordar. Muchas gracias por vuestro apoyo. También de unos amigos míos que han sacado unas casetas, de casetas bubu, que os lo dejo también por aquí, ¿vale? Que son unas casetas que tienen insonorización, están insonorizadas para que los perros que tienen, aquellos perros que tienen miedo a los sonidos, a los ruidos, pues se meten dentro y además tienen calefacción, entonces están tranquilitos, ¿vale? Pero siempre lo más importante es aprender la mente del perro. Y hoy quiero hablaros de algo que ha ocurrido esta semana, me han hecho una entrevista para la cadena SER y se ha destapado en la caja de Pandora. Se han contado muchas cosas y, bueno, no sé si va a repercutir algo a mi vida personal. Lo que sí me da cuenta es que el canal de YouTube ha subido 11.100 suscriptores que tenía hace tres días a más de 12.000. ¡Qué casualidad, verdad! En esta entrevista que me hace un redactor súper educado, fantástico, que en primer lugar me llamó para hablar de la ley, esta nueva ley, pero de repente cuando se mete en el canal y empieza a ver toda mi historia, todo lo que me ocurrió con la televisión, se queda alucinado, se queda anonadado y decide hacer una entrevista mucho más extensa y hablando de mi vida y el paso por la televisión, que como siempre digo, no fue un camino de rosas. Ya sabéis que podéis ver toda mi historia, que hay siete capítulos desde que era bien pequeñito, hasta ya después cuando salgo de esta crisis tan grande que me ocurrió después del programa, ¿no? Después de grabar la primera o la segunda temporada. Seguimos. Y bueno, al final el chico me llama, publica la cadena SER en su periódico digital, esta historia, y me quedo alucinado con el título, ¿no? Del reponedor a casi el suicidio, ¿no? Como digo en mi historia, evidentemente, en la parte 5 o 6 que cuento lo que ocurrió, hay un momento de mi vida y yo me quedo destrozado, me quedo sin un puto duro, con 12 perros, ya habiendo salido en la televisión, ya era famoso, entre comillas, ya todo el mundo me conocía y de repente, de la noche a la mañana, me quitan del medio y traen a César Millán a España. En ese mismo momento, yo desaparezco de tener 50, 60 e-mails a la semana a tener 10, a tener 8, 5, 2 y 6. Y hay un momento que a mí no me entran clientes, ya no puedo trabajar de lo que a mí más me gusta. Y en ese mismo momento, yo me quedo totalmente extasiado, no comprendía nada, llamaba a la productora todos los días, ya desesperado, porque como se grabó la segunda temporada y la segunda temporada se emitió a los años, yo pensaba que poniendo la segunda temporada, podría por lo menos tener clientes, por lo menos, pero ellos la tenían guardada en la nevera, como se dice en el argón. Yo llamaba llorando todos los días a la productora, inclusive pude hablar con un ejecutivo de alto standing de 4 y me dijo esta frase, una navidad es, ni te vamos a dar carbón ni te vamos a dar turrón, tendrás que esperar, ya veremos qué pasa contigo. El tema es que César Villán llegó a España a quitarme del medio, es lo que hay, es lo que hay. Él dijo, me están haciendo la competencia, pues evidentemente voy a tener que ir allí y crear un programa, aquel que se puso líder de la manada, bastante putre, que no tuvo nada de éxito. La verdad que fue un poco extraño aquel programa y yo desaparecí, desaparecí y el momento que a mí lo poquito que ahorré se me acabó. Tuve que ir a trabajar de reponedor algunos días, yo tenía 15 perros para coger algo de dinero, pero claro, ya hay un momento que el dinero se me agaba, yo tenía que salir a trabajar fuera unas 10-15 horas para poder ganar aunque sean 1.000 euros, claro, mis perros no podían estar tantísimo tiempo solos, no tenía nadie que me ayudase, bueno, tuve una persona que la quise muchísimo en un momento de mi vida, luego se tuvo que ir por circunstancias de la vida, hubo un accidente con los perros, se jodió una pierna, al final, ya lo he contado en mi historia y en un momento que yo estaba muy débil, bueno, al final, resumiendo, me quedé solo otra vez y bueno, estuve sin luz muchísimo tiempo, 2-3 meses, debía un montón de dinero del pienso, debía un montón de pasta de pienso, unos 1.500 euros, tuve que dar una comida de baja calidad, porque claro, me la estaba confiando, desaparecí, de repente desaparecí. Entonces yo tenía muchas ganas de contar esto, porque son muchos años a mis espaldas, muchos años viviendo con estos perros, muchos años estudiando a los perros a la perfección y espero que algún momento de mi vida sea reconocido este estudio, esta etología real de todo el lenguaje corporal y cómo fusionar al humano con el perro, que de eso va todo esto. Bueno, en el momento, recordando, ¿no?, recordando este pasado, pues llega aquí César Millán, hace que se lleve un pastizal, no podéis imaginar, no lo voy a decir por aquí, pero una barbaridad, vamos, para comprarse cuatro casas en un mes, todo el equipo de Malas Pulgas fue a trabajar con ellos y lo primero que le dijeron es, porque me lo han contado, no nombréis ni a Borja Capoli ni el programa Malas Pulgas delante de César Millán. Todo el equipo, los cámaras de sonido, los redactores, todos se fueron a trabajar con él. Y yo, mientras tanto, en mi casa, bueno, en el campo, porque me fui a vivir al campo, con mis doce perros, con una mano delante y otra detrás, llamando a la productora desesperado, por favor, qué coño está pasando, y muriéndome de hambre, literalmente, pidiendo ayuda, pan, embutido, o sea, estuve sin luz mucho tiempo, fue una situación muy crítica, muy desesperante, y sí, y sí. Hay un momento de mi vida que yo cogí una depresión tan brutalísima que no podía ni levantar de la cama, porque un año antes estaba grabando Encantador de Perros Español, que era el sueño de mi vida, era el sueño de mi vida, me había hecho famoso, había conseguido poder hacer un poco el show que hacía César por aquí en España, y de la noche a la mañana me quitan del medio, como un trapo usado, y sin ningún tipo de empatía me cogen el teléfono, ni me dan una esperanza, ni me dan una llamada, y al final, gracias a unas personas que vinieron a ayudarme en el matrimonio, que me dejaron dinero y me pude trasladar a otra casa, porque ya estaba el desahucio en la puerta de mi casa. Sí, como lo oís, o sea, me iba a quedar en la calle con los 12 perros, tenía Cujo, tenía Pichito, tenía Merlina, Jaya, Cero, Agilda, los Dalton, justo los podenquitos, me los dio un personaje bastante oscuro, se los iba a cargar, los iba a quitar del medio, súper pequeñines, con apenas un mes, 15 días, y claro, no los podía dejar en la calle, no me los quedé, y bueno, totalmente desesperado, recuerdo que estuve sin agua caliente también muchísimo tiempo, con un follón, una odisea tremenda que no se la deseo a nadie, y me salvaron la vida, porque yo ya me veía que tenía que irme a un túnel, como cuento en uno de los vídeos, no es ninguna broma, tuve que irme a un túnel en el campo donde yo paseaba a los perros, que era una especie de cobijo, había pensado en irme ahí con los perros, evidentemente, tenía Ciclón, tenía Bahía, bueno, un momento que Ciclón se me muere, que Ciclón se me muere, y esta gente me ayudó, lo pudimos llevar en general y tal, y desesperante, la verdad es que fue una temporada tremenda, adelgace un montón de kilos, os voy a dejar un pequeño videíto por aquí, para que veáis el antes y el después, para que veáis cómo me quedé seco, destrozado, no tenía ni mirada, no tenía ni luz en la mirada, estaba totalmente, os dejaré aquí la comparación, para que veáis la realidad, que no estoy mintiendo, entonces no quería vivir, es que no quería vivir, hay una sensación que siempre digo, que es como si bolsas negras como de basura me quisieran atrapar, era una casa de base en el campo, un frío increíble en invierno, sin calefacción, con un ventilador, esto es de aire caliente, terrible, peligrosísimo, llorando todos los días, una barbaridad, fue terrible, fue terrible. Bueno, para ir terminando el vídeo, no quiero hacer más drama, esta entrevista de la SER, espero de qué hablar, verdades como puños, gracias a la entrevista, ha subido el canal muchísimo, para que veáis, y bueno, gracias a todos por seguirme, de corazón, meterle cañita al canal, y en el próximo vídeo hablaremos de muchas cosas sobre la mente de los perros, muchísimas gracias, apoyar el vídeo, ah, por cierto, os dejo por aquí la miniatura del vídeo de Matrix, que está costando que suba, que es uno de los mejores vídeos, creo que está en el canal, esta analogía de Matrix, la película Matrix con los perros, bueno. Sin más dilación, adiós, si quieres a tu perra, aprende a la que piensa, no la abandones, ya los dejo con un pequeñito epílogo, que nunca ha estado de más, chao. Y el ser humano sin sentido, sin autoanálisis ético, empático y moral, soberbio y absurdo, puede ser hombre o mujer, adulto evidentemente, ya que un niño jamás lo haría, estos humanos que deciden tener un perro, normalmente por moda, que lleva el desconocimiento de dicho acto, o sea, tener un perro, como casi de un objeto se tratase, este perro es el que será abandonado a su suerte, cuando tenga unos 14 meses, y a veces antes, este perro será su propio líder y hará lo que le venga en gana, y los humanos se verán incapaces de tener el control, sus cabezas empezarán a verse colapsadas por el comportamiento del perro, por no poder controlarle casi en ningún momento. Eso sí, sabrá sentarse, tumbarse, dar la pata al sonido de una palabra, que va seguida de un trozo de comida. Algunas personas dan un paso más allá, y deciden informarse y llamar a un adiestrador. Lo normal es que pregunten por adiestramiento, que es lo que se conoce. Otras personas me llaman a mí, y es cuando les cuento esta pequeña historia del adiestramiento orgánico natural. Esta personalidad humana de incredulidad no valora y también no quiere entender que aprendiendo la verdaderamente del animal en un día es posible tener el control y entender al perro. Y lo que piden es un botón para el cambio, la ley del mínimo esfuerzo, y sin tan siquiera intentarlo o querer entender, aún dándole una clase directa, ya desde que se habla por teléfono la primera vez. ¿Y para qué me llamas entonces? En ningún momento se piensa en el perro, y de repente ya el perro pasa a formar un segundo plano en sus mentes, si no es un truco fácil y sin esfuerzo, fuera, aún transmitiendo lo bello de entender a tu animal y seguir viviendo con él, con la mejor de la simbiosis. No lo quiero entender y ese perro terminará abandonado en la protectora, en la finca, o peor aún, en la perrera. Solo pido un poco de sentido común a la hora de pensar en tener un animal, de querer aprender de verdad cómo actúan estos animales. Además, nos beneficiaríamos todos, tanto humanos como los perros, así de simple, queriendo entender de verdad, queriendo entender en serio, ya que decimos que les amamos tanto, ¿verdad? Mirándolo desde un punto de vista negativo, es que suena a bulo, que les amamos tanto, si no, evidentemente, intentaríamos algo. Una gran mayoría de personas termina abandonando a su perro simplemente, simplemente, por no querer aprender al animal. Algo tan bonito que es entender a tu perro de verdad la historia de nunca acabar. Ellos no pueden decidir y tú sí. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones.